Y le platico que Nuevo León se colocó como el primer lugar nacional del índice de desempeño estatal que realiza el Centro Nacional de Trasplantes en cuanto a programas de donación de órganos y también de tejidos. En un evento celebrado en el Hospital Ángeles, Valle Oriente, se entregaron indicadores del 2023 en el que destacan donaciones de pulmones, de córnea, corazón, hígado y de riñón. Por órgano, Nuevo León ocupa el primero en pulmón, segundo en hígado, corazón y córnea, así como el tercero en el riñón, algo que Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, atribuyó en gran parte a los programas que el gobierno estatal ha implementado.